Hola queridos Mos, bienvenidos a esta segunda entrega de Cien y Cia. Esa es esa sección que ya no hago yo solo porque es mejor bien acompañado que solo. O sea, le damos la vuelta. Aquí estamos. Estoy otra vez con Pedro Pablo. Primero daros las gracias por los comentarios de esta primera sección, o sea, del primer episodio de Cien y Cia, que parece que os ha gustado mucho, pues ahí vamos a seguir. Pedro Pablo tenía algo que deciros también. Sí, sí, yo daros las gracias por la súper enorme, mega, archi, absoluta acogida que nos habéis dado. Bueno, a José Manuel ya porque ya le conocíais y es lógico que le tracemos en los de multitudes, pero yo particularmente quería agradecer el cariño que nos han demostrado los Mos en estos días. Y no solo eso, sino que tenemos algunas preguntas que hemos seleccionado, porque habéis hecho bastantes preguntas y algunas las hemos seleccionado y al final de la charla que vamos a tener hoy, pues las responderemos encantados. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de posibilidades de contacto con ET. Los que habéis visto el canal, los que habéis visto el episodio de materia oscura normal, el de los miércoles de esta semana, visteis que hablaba de la solución de la hipótesis del zoo por la cual no contactamos a nadie, a pesar de que hay tantísimas civilizaciones extraterrestres, resulta que hagamos lo que hagamos, no contactamos a nadie. Y hay distintas hipótesis. Esa es la famosa paradoja de Fermi que dice, a ver, si ahí arriba hay trillones de estrellas, todas o muchas de ellas tienen planetas, ¿por qué no encontramos a nadie? ¿Dónde está todo el mundo? Entonces, hay muchas soluciones. Si queréis, no vamos a repetir ahora todo. Tenéis el episodio del miércoles para verlo con más calma y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de eso y vamos a añadirle el mayor esfuerzo hecho por SETI, ya sabéis, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, acaban de emprender una búsqueda que supera en órdenes de magnitud a todas las demás búsquedas hechas. Ahora lo hablaremos también con Pedro Pablo. No quiere decir esto, no hay ninguna garantía de que consigamos nada, ¿no? Pero os lo voy a contar, os lo vamos a contar, es el sistema cósmico. Volvemos a intentarlo y esta vez con una mayor fuerza que nunca. Buena noticia, ¿no, Pedro Pablo? Desde luego, estamos ahí. Sí, porque hay que ver, o sea, es muy interesante cómo va a ir evolucionando esto a lo largo, desde el punto de vista histórico, porque en la antigüedad los dioses están muy presentes en todas las culturas antiguas, luego el monoteísmo aparece un solo dios con su intervención una y otra vez sobre el mundo de aquella manera, de una manera muy humana, por cierto, porque generalmente cuando vemos la intervención de los dioses es con rabia, es con alegría, es con emociones humanas. Pero tú los equiparas a dioses. Entonces, sí, sí, desde que empezó el tema este de la industrialización y de la ciencia y de todo esto, parece como que los dioses han desaparecido. ¿Y por qué? ¿Dónde están? ¿Se han ido? ¿O es que nos los hemos inventado? ¿O es que ya no bajan por aquí porque no les interesa? Digo lo de los dioses porque como se puede interpretar en relación con las civilizaciones extraterrestres, que en teoría hay 150.000 millones, pero en la práctica parece que no aparece ninguna, pues es curioso. Hay varios estudiosos que han relatado... ¿Sabes cuántas estrellas en un cálculo somero han calculado que hay ahí arriba? Ahí arriba en todo el universo, me refiero. Pues muchas, pero no sé el número. Pues como 200 sextillones. Arrea. O sea, 200 sextillones. Eso en cifra no sé ni cómo escribirlo. Debe de ser con... Habrá que ponerle 200 y luego 21 ceros o una cosa así, ¿no? Es una estrella. Es una interpretación. Hay interpretaciones que dan más todavía, ¿no? Porque como comprenderás es imposible contarlas. Y por nuestra experiencia directa de las estrellas, las poquitas y todo ese número gigantesco que conocemos, pues como la mitad tienen planetas. O sea, imagínate la cantidad de planetas que hay ahí arriba, ¿no? Como para pensar, esto es lo que dijo Fermi en 1950, ¿no? ¿Dónde está todo el mundo? O sea, en medio de tanta inmensidad. El primero es estadística y matemáticamente absurdo pensar que solamente estamos nosotros. Así es. Pero también hay posibilidades de que así sea. Entonces Fermi en 1950, en una conversación informal, planteó su paradoja, de dónde está todo el mundo. Y desde entonces, ya han pasado ya 74 años, pues la respuesta ha sido... Ha habido respuestas de todos los colores. Tú y yo mismo hemos comentado más de una vez algunas respuestas muy graciosas. ¿Te acuerdas de aquella de que como hay mucha agua en el universo, tiene que haber muchos planetas acuáticos, con lo cual estadísticamente seguramente hay muchas civilizaciones acuáticas y como están debajo del agua, ni siquiera conocen el cielo y no podemos contactar con ellas porque están en el agua? Bueno, pues desde eso... Los tiburones no saben que existen los camellos. Claro, exactamente. Muy bien expresado. Pues desde eso a simplemente que no ha pasado el tiempo suficiente para que las inteligencias se desarrollen. Y los que abrazan esta hipótesis nos toman a nosotros como ejemplo. La vida en la Tierra existe desde hace 4.000 millones de años, pero la inteligencia acaba de llegar. Es decir, es un proceso que no es casual. En la investigación de la hipótesis del zoo, esta que te hablaba antes, decían que también hay una serie de restricciones y una de ellas, que es muy bonita, fíjate, es que la Tierra es el único planeta conocido que dispone de fuego. ¿Que dispone de fuego? De fuego. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que dispone de oxígeno en cantidad suficiente como para permitir su combustión. Y eso facilitó las primeras tecnologías y sin el fuego y las siguientes energías basadas en que hay fuego, que es quemar oxígeno, permitió el desarrollo tecnológico. Pero resulta que no conocemos ningún otro planeta que tenga fuego. Es decir, que tenga suficiente cantidad de oxígeno como para permitir la combustión. Y en esos mundos, aunque haya vida y aunque pueda haber vida inteligente, probablemente no han podido desarrollarse tecnológicamente. Fíjate que tenemos fuego aquí, en nuestro planeta, y no desde el principio. O sea, el fuego es posible en nuestro planeta durante el último cuarto de tiempo de vida de existencia. Es decir, hicieron falta miles de millones de años para que este planeta pudiera fabricar fuego. Y todos sabemos lo importante que fue el fuego para nuestros antepasados y todo lo que a partir del fuego llegamos a conseguir. Fíjate qué limitación. Simplemente en planetas donde no hay fuego, pues puede ser que no haya vida inteligente. O que no haya vida tecnológica. Si hay electricidad en otros planetas, puede haber fuego. Porque, quiero decir, siempre se ha hablado de... Pero tú necesitas, es que a la electricidad llegas. Llegas con un montón de pasos, de los cuales los primeros siempre son el fuego. ¿Cómo es la primera electricidad? Pues grandes hornos de vapor. ¿Cómo generamos las primeras electricidades? Es decir, es obligatorio dominar el fuego como primera tecnología, primera fuente energética que a partir de la cual fuimos teniendo acceso a todas las demás. Sin la primera, se nos cae el castillo. O sea, si lo piensas, sé que estás poniendo cara de que nunca se te había ocurrido y hierve en tu cabeza el libro número 27. Lo sé. Es que estoy pensando... Efectivamente, puede haber situaciones por ahí, pero que no hayan conseguido pasar esa primera pantalla del control del fuego. Si en su planeta no hay un nivel de oxígeno suficiente, aunque estén vivos, pero si el nivel de oxígeno en la atmósfera no permite la combustión, pues ya se pueden poner como quieran. No puedes hacer fuego en ese sitio, por muy inteligente que sea. Y a partir de ahí, todo lo demás. ¿Y una alternativa al fuego? ¿No hay una alternativa tecnológica al fuego? Yo creo que no. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo obtienes energía? Primero, energía calórica, luego esa energía calórica aprendes a canalizarla, a utilizarla, a utilizar el vapor, que es un residuo de esa energía calórica, que luego lo utilizas para poner en marcha unas turbinas que hacen otra serie de cosas y tal. Y a partir de ahí, luego vienen las máquinas de vapor, con la electricidad, etcétera, etcétera. Y hasta ahora, hasta la ignición de las centrales nucleares hace falta que prenda una chispa. Yo creo que lo primero que habría que hacer al encontrar otra civilización es llevarles algún videojuego de estos de crear civilizaciones para que vean los distintos... No, por eso el hecho de que, primero, que haya vida, y segundo, que esa vida haya podido desarrollarse hasta la inteligencia, no es que simplemente las moléculas orgánicas se juntaran de la manera adecuada para poner en marcha el fenómeno de la vida, sino que esa vida después encontrará distintas condiciones en el planeta. Otra importante es la tectónica de placas. Cuando se pone en marcha la tectónica de placas, que sabes que son la corteza terrestre, que está rota en trozos, que se van subiendo uno encima de otro, chocando, rozándose, etcétera... Bueno, pues todo eso provoca movimientos geológicos que provocan movimientos biológicos también. Y hacen que las especies evolucionen para adaptarse, cambien... O sea, sin eso no habría habido un motor de evolución, ¿no? Y el oxígeno suficiente, volviendo al tema del fuego, en nuestro planeta, sucedió hace unos mil y poco millones de años. Tenemos muy poco, menos de un 20%, un 25% de la historia total de nuestro planeta, ¿no? Y es un fenómeno que se conoce como la gran oxidación, que fue cuando una serie de bacterias empezaron a producir como desecho oxígeno, y ese oxígeno fue llenando la atmósfera hasta los niveles actuales, hasta que llegó un momento en que la atmósfera misma se podía encender, se podía incendiar. Y si no llega a ser por los grandes incendios espontáneos, tampoco tendríamos reservas de carbón, que quemándolas, todavía seguimos quemando esas reservas de tiempos pasados que vienen de antiguos y masivos incendios que asolaron toda la Tierra hace cientos de millones de años. Es decir, es todo un mecanismo que se pone en marcha y que da como resultado a una serie de criaturas que aprovechan esos recursos y avanzan hacia la inteligencia, se hacen inteligentes y no solamente eso, sino que al aprovechar esos recursos desarrollan tecnologías cada vez más complicadas. Y la cuestión, ¿qué puede ser también esto que hemos hablado muchas veces del factor tiempo? Que para nosotros 70 años parece mucho tiempo, pero eso es nada y menos. Un millón de años es nada y menos para el universo. Quiero decir que puede haber un montón de civilizaciones funcionando, pero en unos plazos temporales que no nos da tiempo de encontrar. Claro, evidentemente, pero una vez que estás en el planeta ideal, que es el nuestro, digo el nuestro porque es el único en el que sabemos a ciencia cierta que hay vida, pues empiezas a pensar en ¿y si no fuera así no estaríamos? ¿y si no hubiera habido esto no hubiéramos podido desarrollarnos? Y resulta que las restricciones son muchas, no pocas, son muchas. Otra es el tamaño del cerebro. O sea, tenemos un cerebro que la naturaleza tuvo que estropear la forma de parir de los mamíferos para permitir este cerebro tan grande que tenemos. Es decir, nacemos indefensos durante un tiempo. O sea, tú ves un caballo o una cebra o un ciervo, según nace se pone de pie y empieza a corretear detrás de su madre. Nosotros tardamos un año y medio. ¿Por qué? Porque nacemos inmaduros. Porque si no, nuestro cabezón no cabría por el canal del parto. Entonces, la única manera, o sea, o haces unos canales del parto mucho más grandes, con lo cual, pues imagínate toda la fisiología femenina, sería totalmente diferente de lo que es, ¿no? Bueno, pues la naturaleza dice, vale, pues si quieres ser listo lo pagas de otra manera, naces inmaduro. Y al nacer inmaduro necesitas cuidados exclusivos durante un tiempo larguísimo y eso es el embrión de padre, madre, familia. Es decir, sin eso, o sea, si no tenemos estos cerebros que tenemos, pues probablemente tampoco se habría podido desarrollar la inteligencia. Es decir, hay toda una serie de restricciones que si te pones a pensarlo es muy complicado que se den, o sea, es posible que sean raras. Son raras ya una por una, pero ya cuando las pones todas juntas que haya sucedido algo similar, no hay por qué ser igual. En muchos sitios, pues hay teorías para intentar explicar, todo esto es para intentar explicar la paradoja de Fermi, ¿no? Hay teorías que dicen, vamos a ver, es que lo mismo llegar a ser inteligentes aparte del tiempo y de todas estas condiciones, es que puede ser que sea una cosa que por muchos planetas que haya no se haya producido tantas veces. Y entonces ahí entran las enormes distancias y la enorme diferencia temporal entre puede haber habido civilizaciones hace miles de millones de años y que ya no estén. O sea, tenemos que ser contemporáneas, más o menos, y vivir más o menos en la misma región de espacios si queremos aspirar a una comunicación, ¿no? O sea, que no es tan fácil. O luego hay otro detalle, que es que tengamos un nivel igual de desarrollo, porque imagínate que hay una civilización que lleva funcionando bastante más tiempo que el nuestro, que nos conoce, que nos ha visto, que se ríe de nosotros y dice, ¡buah, yo con esos no voy ni a la habitación de al lado! Pues precisamente... Nosotros no comunicaríamos con hormigas, entonces ellos no comunicarían con nosotros. Pues precisamente en eso se basa la hipótesis del zoo. Es decir, todas las hipótesis que intentan resolver la paradoja de Fermi, estos investigadores partidarios de la hipótesis del zoo, dicen que al final esa es la única que queda en pie, porque todas las más se van descartando. Por el simple hecho de que seguimos avanzando en tecnología, pero nunca, por mucho mejores que sean nuestros sistemas de detección, nunca encontramos a nadie todavía. Entonces hay hipótesis que se van cayendo por sí solas. Y la hipótesis del zoo, que pervive, es la última que pervive. ¿Y esta qué es lo que quiere decir? Pues igual que hacemos nosotros con muchas especies animales, e incluso con algunas tribus aisladas en el Amazonas y en zonas muy remotas del planeta, pues intentamos no perturbarlas con nuestro contacto. Es decir, intentamos evitar el contacto para que se desarrollen tal y como son y no contaminadas por nuestra presencia ni por nuestra cultura, que no haría otra cosa que destruirlas. Bueno, pues entonces es posible que una civilización más avanzada, de estas como dices tú, pues esté haciendo lo mismo con nosotros. Y que saben que estamos aquí, no se han visto, pero se mantienen ocultos a propósito para no contaminarlos. Esa es la hipótesis del zoo. A mí me llama mucho la atención esto que también me comentaste una vez de Hawking, que decía que no había que llamar la atención, que no había que lanzar naves por ahí diciendo ¡Aquí estamos! No vaya a ser que nos encontremos con una banda de revolucionarios parecidos que quieran conquistar. Esa es una idea que también tiene nombre, que se llama la hipótesis del bosque oscuro. Qué bonito, ¿no? Sí, sí, me encanta. La hipótesis del bosque oscuro es que, claro, el símil es, estamos solos, perdidos en un bosque en plena noche y ¿qué hacemos? Enfender fuego para calentarnos, para poder ver y tal. Y en el momento que encendemos fuego, atraemos a todos los depredadores de la zona. Bueno, pues en el momento en que nosotros llamamos la atención y empezamos a mandar mensajes y a lanzar sondas diciendo dónde estamos y tal, pues lo mismo estamos llamando la atención de, no sabemos de quién, pero decía Hawking y muchos otros que podrían ser depredadores que al final nos lo harían pagar caro, ¿no? Que mejor hubiéramos estado calladitos, ¿no? Pero bueno, esta es un poco la cosa. Lo que te quiero decir es que con todo este panorama en medio, SETI ha puesto en marcha un nuevo programa que se llama Cosmic. Y este programa Cosmic, no me voy a enrollar mucho, pero te digo que tiene una serie de ventajas con respecto a todo lo que se ha hecho enorme. Primero la cobertura. O sea, mientras los anteriores programas de SETI peinaban con antenas de radio, tú has visto Contact, ¿no? Sí, sí, bueno, es una película... Pues todo el campo de antenas, el VLA, el Very Large Array, es un radiotelescopio que son 27 antenas de 13 metros cada una, gigantescas, que están dispuestas en un área de unos 4 kilómetros cuadrados, que hacen todas como una especie de única antena virtual, radioantena, ¿no? Entonces, con eso, que es la que aparece en SETI, han puesto un... Con eso SETI muchas veces utiliza para buscar señales de radio en estrellas, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Bueno, pues seleccionan estrellas por métodos estadísticos y hacen barridos. En esos barridos, pues como mucho, pues cogen unos cuantos cientos, como mucho unos cuantos miles. Bueno, pues este programa nuevo, Cosmic, que va de forma automática, ya va en los primeros seis meses a escanear 500.000 estrellas. 500.000 estrellas en seis meses. Y luego, cuando cambies su configuración, cuando ya aprendan a utilizarlo bien, puede aumentar ese número a millones. Con lo cual tiene una cobertura órdenes de magnitud superior. No unos cuantos miles, sino millones de estrellas en busca de esto. Y lo segundo es el sistema. El sistema por el cual los científicos acceden a esos datos recogidos por el telescopio. ¿Qué es lo que pasa hasta ahora? ¿Qué es lo que pasa cuando llega? Hay un montón de señales. Las antenas del telescopio captan todas las emisiones de radio y de repente se encuentran con una esperanzadora. Es esperanzadora porque pasa una serie de filtros automáticos, el telescopio dispara una alarma, la selecciona, entre muchas otras que tal, como candidata a ser estudiada más de cerca, le aplica una serie de filtros automáticos, una serie de comprobaciones, y mientras tanto sigue escaneando para todas las demás. Y cuando termina su barrido, todas las que tiene prometedoras se las pasa a los científicos para que los científicos hagan las comprobaciones y vean a ver si efectivamente estamos ante una señal de ET o no. Entre que lo detecta y se lo pasa a un científico, pueden pasar semanas, incluso meses. Entonces, cuando va el radioastrónomo y enfoca el telescopio para mirar qué pasa, pues ahí ya no hay nadie. Oye, claro, se han dicho hola y se han largado, pues van a estar ahí esperando cuatro semanas para que tú enfoques el telescopio. O sea, no era nada operativo y no había forma de hacerlo de otra manera. Bueno, pues ahora este nuevo sistema cósmico es capaz, en el momento y en tiempo real, cuando coge una señal que es prometedora, inmediatamente y en bruto, es decir, antes de hacer todas esas operaciones automáticas, la pone a disposición de los astrónomos. Y tiene, es capaz de captar y de mandar en tiempo real señales de hasta cuatro nanosegundos. O sea, cuatro milísimas de segundo. Eso es extraordinario porque en tiempo real llega una señal y en tiempo real prácticamente los astrónomos pueden mirar a ver qué es. Con lo cual, entre la mucha mayor cobertura y esta mayor agilidad en el tratamiento, no está garantizado que vayamos a encontrar algo, pero desde luego las posibilidades aumentan mucho. Hay una película también de la misma época de Contact, que no sé si te suena, que se llama Han llegado, que es Charlie Sheen, hace el papel de un astrónomo también, cuando tiene problemas, entonces utiliza varios ordenadores un poco como el campo de antenas, para intensificar la señal y al final acaba encontrando que ya están por aquí, también disimulados, pero que ya están por aquí. Pero es más difícil que Contact, o sea, tiene un centímetro más... No la he visto y menos con Charlie Sheen de astrónomo. Sí, no es muy creíble el hombre, pero la peli está bien y va un poco también... Trata también este tema, o sea, las dificultades de conexión a través de... O sea, la dificultad... Necesitas la potencia suficiente para llegar y luego para detectar la señal e identificarla, ¿no? Pero para que el tío al final es una sorpresa cuando se encuentra... Bueno, no lo voy a revelar. Se llama Angel. Dime una cosa, porque los Moss saben muy bien cuál es mi postura ante esto. Yo estoy absolutamente convencido de que ahí fuera tiene que haber vida porque sería absurdo. Me refiero a vida partiendo, o sea, considerando hasta vida bacteriana, ¿no? O sea, alguna forma de vida. No sé, yo ya si inteligentes, pero me arriesgaría a decir que sí. Lo que, desde luego, no creo es que ya hayamos contactado como hay gente que cree. No tenemos ninguna prueba para eso. Pero, ¿tu opinión cuál es? La tuya personal. Sí, yo no solamente creo que están ahí, sino creo que están encima de nosotros y además que nos están acompañando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo me apunto a la teoría esta del zoo en el sentido de que somos muy inferiores a ellos y entonces no contactan con nosotros porque de la misma manera que nosotros no contactamos con los caracoles. Claro que, pero... Hay una teoría en toda esta gente que, no, los ovnis que vienen a salvarnos, los extraterrestres que nos traen la... Tenemos que contactar con ellos para que nos den tecnología y ser mejores y tal. A ver, en serio, si tú contactaras con un grupo de caracoles les ibas a dar tecnología a los caracoles o te los ibas a comer. No, pero simplemente hay que mirar lo que ocurre cuando dos civilizaciones, una más avanzada que la otra, se ponen en contacto. La menos avanzada es absorbida, destruida, o vamos, que llevadas de tal vez siempre. En toda la historia de la humanidad que conocemos, el único momento en que hubo un choque de civilizaciones que, al menos en teoría, respetaba un poco la llegada de la civilización inferior, fue cuando la colonización española y las leyes de Indias para proteger a los indios. y a pesar de eso, fíjate todos los problemas que hubo, todos los abusos que hubo, el rollo de las encomiendas y tal, pero tú estudias el resto de civilizaciones y es que es la historia de un exterminio detrás de otro. Así es, así es. Entonces, pues eso, pues fíjate que esta hipótesis del zoo, con la cual tú dices que simpatizas, los científicos autores del estudio dicen que es, al final es la única que queda como plausible, pero que si no es esa no es ninguna. Es decir, esa o esa o nada y que además... Yo no creo, estadísticamente es imposible que seamos los mismos. Es que, con lo grande que es el primero. Pero fíjate, ponen una restricción más, que es que dicen cuanto más tiempo pase y más tecnología seamos capaces de desarrollar cada vez más perfecta para captar señales cada vez más débiles, o sea, cuanto mejores seamos tecnológicamente, menos espacio les queda para poderse esconder. Aunque sea, aunque sean mucho más avanzados, porque nosotros vamos recortando esa distancia y luego hay señales que no podrían esconder de ninguna manera, porque dentro de nada vamos a ser capaces, por ejemplo, de recoger las señales térmicas de un planeta civilizado con ciudades, pues se puede... Eso, ¿cómo lo escondes? ¿Cómo ocultas las señales térmicas de ciudades o de megaciudades, ¿no? Vale, que pueden ocultar las naves, las transmisiones, pero hay signos que ya no podrían, con lo cual llegará un momento en que esa será la última hipótesis y habrá que descartarla también, si no encontramos a nadie. Y si llega ese momento, la única solución que quedaría es que efectivamente o hay muy poquitas, muy poquitas inteligencias, porque es una cosa muy complicada de que se forme en el universo, que es lo que hablábamos antes, o somos la única. No somos la única. Terminamos encontrando. O sea, yo creo que también. Esta semana, hablando con mi comando central estelar en Aldebarán y me han dicho que sí que es cuestión de tiempo. Además tú eres extraterrestre. Por eso, pues te digo, que es que no, lo que pasa es que todavía no han dado el permiso para contactar, porque, bueno, pues hay una serie de elementos aquí en este planeta que hay que depurar. Pero vamos, que no te preocupes que terminara mucho. Yo conozco a algunos que me gustaría que depuraras. Sí, pero tienes que hacer lo otro. No podemos intervenir. Ya hablaremos después de la sección. Cuando colguemos ya hablamos. Oye, y bueno, si te parece, si te parece, vamos con las preguntas de los MOSS. Sí, sí, vamos a por ellas. Que además hay alguna específica para ti. Anda, pues venga, vamos a contestarla sin soparar. Pues te la voy a soltar directamente. Mira, Maica Pedrosa pregunta, ¿podrías, Pedro Pavo, hablarnos de tu nuevo libro? No te pases ahora, haz una cosa así, no lo cuentes entero. Me alegra que me hagan esa pregunta, pero como no lo tenía preparado ni nada, por eso os lo enseño. Mitología vikinga, qué bueno, qué chulo. Sí, de Red Bull, aquí está, mira qué bonito, con ilustraciones y de todo. Qué chulo. para que lo veáis bien. Muy bien. No se ve ninguna ilustración, pero bueno, sí, por ahí, ahí. No sé cómo, cómo, no sé de dónde sacas el tiempo para esto. El de Aldebaran, ya te digo, pero que el, no, en realidad tengo el mapa ese de Harry Potter para estar en varios lugares al mismo tiempo. A ver, sería más difícil escribir un libro sobre física cuántica porque ya sabes que las curas la tiene griego y me resulta un poco complicado a veces, para eso estás tú para explicarme las cosas científico-tecnológicas, pero el libro es una recopilación de la mitología vikinga y sobre todo lo que he intentado es quitar, aparte de recoger las leyendas de los héroes y de los dioses, pero quitar tantos mitos absurdos, como hay en las películas desde los vikingos con cuernos en los cascos que han sido, esa imagen que había antes en las películas de los años 50 y 60 de vikingos con cuernos y cascos y con pieles como si fueran cavernícolas la han sustituido ahora por vikingos con tatuajes y vestidos con cueros como si fueran punkies de los años 70 y tampoco iban vestidos así. Entonces, es un poco de acercamiento a una mitología que además es más cercana a nosotros de lo que parece, muchas veces dicen no, esto es lo que creían los del norte y los germanos y tal. Iban más bien como tú, con chaleco y perilla, ¿no? Datís, ahí veo que vas aprendiendo, sí señor, joven palawan, así es. y sobre todo acercar una mitología que en el fondo no está tan bien. Es que cuando dicen nosotros somos herederos de los griegos y los romanos y el cristianismo y de estos también. Si es que en Sevilla tenemos en uno de los palacetes de Sevilla tenemos una representación de Juguín y de Munín en las imágenes del palacete están atropoformizados porque están con forma de hombre pero ahí están los dos pueblos de Odín en forma de... Eso sí que debe de parecerles marcianos las primeras veces que llegaron a las costas inglesas llegan estos pichos ahí y empiezan a acabar con eso y eso sí que era un contacto, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo mismo que estamos hablando. Estamos mucho más relacionados de lo que creemos con toda la mitología. Bueno, le llaman vikingos porque, bueno, porque es como todo el mundo les conoce. Yo más que vikingos diría nórdicos porque vikingos viene del verbo to viking que es piratear. Entonces los vikingos eran los nórdicos que pirateaban pero no todos los nórdicos eran piratas. También había piratas en el Mediterráneo y berberiscos e incluso españoles piratas. Había piratas famosos españoles. Siempre hablamos de los piratas británicos que, bueno, es que ser británico es el sinónimo de pirata pero no está escuchando ningún británico, ¿no? Bueno, pero había piratas españoles algunos de ellos que incluso llegaron a entrar hasta el Támesis en el siglo XVII en el caso de que era. Llegaron a causar el terror en Londres. O sea, que eso era una actividad del ser humano que está enterrado siempre en meterse en líos. Oye, no podemos estar tranquilamente medicando en casa. No podemos estar siempre metidos en líos. No puedo. A ver, otra pregunta. Sandra Gutiérrez que dice que dice que quién es Cien y quién es Cia. No, no, no. No lo hemos hablado esto, ¿eh? No, tú eres Cien. Tú eres Cien. Porque eres aquí en el canal y sabes de todo y yo soy Cia y soy la compañía que vengo aquí. Ciencia y compañía, bueno, pues bueno, visto así, pues mira, ha sido más fácil de lo que pensábamos. Ahora dile, dile a Sandra que hemos estado barajando otros nombres como Cien y FBI o Cien y Mossad, pero al final cogimos Cien y Cia porque era, se parecía más. Cien y M5, sí. Vale, otra. Olga García dice, ¿está ya resuelta la cuestión geopolítica cuando vivamos en la luna? No, para nada. Para nada. Mira, lo único, lo más cercano que puede haber, los estudios más cercanos es intentar emular lo que estamos haciendo con las bases en la Antártida, que es lo más parecido que hay, donde cada país va, se monta su chiringuito, es un retorno muy aislado durante X meses al año, que es lo más parecido a la luna y ahí hay un sistema de cooperación que funciona. Pues intentar exportar eso es a lo más que se ha llegado hasta ahora. Pero fíjate que hay un tema interesante con eso. Acuérdate de Reagan, cuando dijo Ronald Reagan cuando era presidente de Estados Unidos en los 80 y en su momento fue muy comentada esa frase de que la humanidad solamente se mirá cuando haya una amenaza exterior. Pero yo creo que no hace falta la amenaza, lo que hace falta es el entorno hostil y la Antártida es un entorno hostil para la vida humana. Por eso se unen. Invita a cooperar, claro, y la luna lo mismo. Al final es como dices tú por ejemplo me llevo mal con los de Albacete o con los de Soria pero tú te vas sabes de España y estás en un país en el quinto pino y te encuentras a uno de Albacete ¡hombre! y me llevo mal con los franceses pero de repente estás en medio de África en el quinto pino y te encuentras con el francés y dices ¡hombre! Un europeo y así podemos ir escalando hasta cuando estemos en la luna y dices ¡hombre! Un terrestre Sí, bueno lo que pasa es que en la luna hay bastante cooperación porque sobre todo por la parte occidental han abierto a empresas privadas hay un montón de países que están participando pero luego está China por ejemplo que intenta ir por su lado lo que va a hacer todo por su cuenta con los rusos no sabemos qué va a pasar en fin es pronto estamos condenados a entendernos pero ya veremos cómo es ese proceso a la fuerza si nos entendemos bien al final más preguntas aquí Superarta no la vamos a contestar ahora pero es que me ha escrito ya varias veces por distintos canales está muy interesado en el experimento de la doble rendija de los fotones que le gustaría entenderlo mejor Superarta no es aquí el sitio porque estamos hablando de otras cosas pero si envías esta pregunta con un pequeño vídeo tuyo a la sección de preguntas te prometo que en la siguiente sección te la contestamos y te la contesto sabes que hay una sección que se llama preguntas no bueno pues envía entra mandas un vídeo de 20 segundos haciendo la pregunta y yo te la contestamos en el programa y luego por último Cuidadín 6334 dice que qué llegará primero a Sagitario A que es el agujero negro central de la vía láctea el cúmulo globular de estrellas suicidas o Andrómeda a ver esto es por un artículo que escribí hace unos días en el periódico en el que se había detectado un cúmulo globular que es como una pelota hecha de miles de estrellas muy empaquetadas que está yendo hacia Sagitario A y se lo terminara atragando y pregunta que qué llegará antes pues evidentemente llegará y Andrómeda es la galaxia vecina que está en ruta de colisión con nosotros y que acabaremos chocando bueno pues evidentemente llegará primero el cúmulo al centro de nuestra galaxia que otra galaxia que sigue estando muy lejos a chocar con la nuestra que es la vía láctea eso será una cosa titánica el encuentro o la absorción de este cúmulo globular por parte de Sagitario A del agujero negro central dicen los científicos que puede tardar unos 100 millones de años que es mucho para nosotros pero un tiempo muy corto en escalas cósmicas y el choque con Andrómeda puede tardar varios miles de millones de años lo cual es muchísimas veces más bueno pues yo creo que lo dejamos aquí porque llevamos un tiempo mucho más largo que la semana para ser nos pasa volando el tiempo en el universo no existe fíjate llevamos mucho rato pero muy bien yo vuelvo a dar las gracias a los MOSS espero que esto os siga gustando iremos mejorando semana a semana podéis seguir enviándonos preguntas y cuestiones y claro las iremos contestando en este Cien y Cia Pedro Pablo May y un servidor estamos aquí hoy hablando de extraterrestres y mañana quien lo sabe quien lo sabe nos vemos el viernes que viene chao